Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy DazzleGamer, hoy voy a jugar a Voxatron, es un juego independiente y cuya estética a mí me gusta mucho. Vamos a darle a jugar, aventura, no he jugado sino esto para ver los controles, gráficamente es así y a mí me encanta. Venga vamos a jugar la primera fase, que esto es más o menos para que te hagas a los controles, simplemente saltar y disparar, a ver que nos encontramos. No es como otro juego que por ejemplo podías dejar apretada la tecla de disparar e ir girando para disparar en otras direcciones, aquí no, no puedes estar haciendo eso fijamente porque ¡Aaah! ¡Hijos de satanás! Si no, pues no puedes disparar. ¿Dónde preciséis? Bueno ahí viene un Dino, un T-Rex, un T-Rex digo, joder, tanta que dos T-Rex amorfo, no, no es un T-Rex, es un Dino raro, un Dino raro, un colmillico, tan bonito. ¡Uyuyuy que me pilla! ¡Una manzana! Voy a cogerla. ¡Aaah! La cogí, bien, vale. Simplemente es ir pasándote fases, arriba salen los corazones que me quedan, eso significa que son cuatro tokens los que me pueden dar y no dejo de matar aquí bichitos para ver si me pasó la partida, pero de momento va a ser que no. ¡Ah, ah! Muy bien, si. Y esto es... ¡Ah, no! ¡Ah! Que siguen llegando más bichitos del demonio. Hostia, uno me está disparando. ¡Wah! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Es un T-Rex, papá! ¡Es un T-Rex, papá! ¡Aaah! ¡Ay, mi madre! El primer vídeo extra que realizo para el canal... ¡Uy! ¿Y esto? ¿Qué? ¡Niordo! ¡Ay, mira, chocolate! ¡Ay, mira, rosa! ¡Qué único! Son honorables y tal, pero tengo que agargarmelo. ¡No, no quedo de otra! Mmm... ¿Paquete de vida? No. Da igual. Sí, a tope. A lo mejor no debería de miedo haberlo pillado, pero como no sé si se va, a lo mejor cogerlo, a que se... ¡Hostia! ¡Que es esa cosa gigante! Me recuerdan a los... ¡Mira, tal! ¡Hostia! Acaba de darle... ¡Uf! Esto me da miedo. Muérete, 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 muérete. ¡Wow! ¡No! ¡Dos! ¡Que me da! ¡Que me potra! ¡Que me... ¡Aaah! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Que me da! ¡Wow! ¡Se me dio! ¡Me ha dado, me ha dado! Abajo en la caja de descripción os dejaré con... con el sitio web para que podáis comprar el juego si os gusta, ver más información. Ahora sí que creo que me la pasé. Colate y a coger esta cosilla. ¡Uy! ¿Y esto? ¡Eh! ¡Ay! ¡Una llave! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Mmm! Esto suena... ¡Ay! ¡Que bonito! La semana que tenga que mataros. ¡Ay! ¡Ay! ¡Son adorables! No, 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 no quiero matar cosas tan Adorables, tan monas, tan bonicas. Suenan como perricos. ¡Ah! ¡Como pollitos! ¡Es que estos juegos pueden conmigo! ¡Ah! ¡Están muy buenos! ¡Que coño! ¡Oh Dios! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ah! ¡Descontrol! ¡Descontrol! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi chocolate es mío! ¡Eh! ¡Chocolate es mío! ¡Mío! ¡Mi tesoro! ¡Ah! ¡Muérete, muérete! ¡Joder! ¡Ay! ¡Es que me afano, me afano! ¡Hostia! ¡A mí no te ha gustado de nuevo! Está muy entretenido y... ¡Oh! ¡Vale poquito! ¡Yo os lo recomiendo! ¡Ay! ¡Capullo! ¡Ay! ¡La flor! ¡Ah! 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 Vale. Eh... Creo que para llegar aquí debería a lo mejor de romperlo. No sabes qué tema de educación interrumpir mientras estoy hablando de una señorita. Estoy imaginándome rompiendo esto en plan como si estuviese talando un árbol. O sea, estoy loca. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No vayay! ¡No vayay! ¡No! ¡Chocolate! Bueno, pues ya pasó. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué coño! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Qué útil! ¡Ay! ¡Me quedan seis! ¡Ah! 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 ¡Sí! Vale. Ahora entendí lo que había que hacer. Como no he jugado, pues... ¡Hostia! Esto está lleno de bichejos. ¡Uy! ¡Guau! ¡Dios! ¡Joder! ¡Me da! ¿Qué no voy a pasar de aquí? ¿Qué partida más corta me voy a echar? ¡Guau! El vídeo extra va a ser... ¡Guau! Más corto. Bueno, eso... Eso es por la siguiente razón. Así que el siguiente vídeo, pues... Me es más fácil superarlo. Del próximo juego. ¡Guau! ¡Mira! ¡Y el límite! De... de criaturas. Miren contra mí. ¿Pero por qué así solo soy un lindo robot? ¡Ay! Con una luce... lucecita. Que... brilla. Que cambia de color. Un poco de cara de mala hostia se le pone. Se le ponen los ojitos en rojo. ¡Ya! ¡Ya! ¡Pum! Me he muerto. Me he desintegrado en la fase. No. Va a ser que no. Aquí queda el primer... Bueno, primer capítulo no. El primer extra del vídeo. No sé si luego a la tarde... Que habrá ni nada. Pero... Ya veremos. Ya veremos. Ahora sí que quiero cogerlo. ¡Woo! ¡Chocolate! Bueno, ahora sí. Puedes matarme si quieres. No, 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 no. Mátame, mátame, mátame. Quiero ver cómo exploto. ¡Ahí a tope! Destrucción para todos. ¡Chao! Aquí das el gamer. Es un juego entretenido. Ocupa muy poquito. Claro que sí. ¡Chao! Duque leo. Herole. erca. Perdón. Gracias.